Bueno, pues nada, aquí vamos, camino de la localización, a ver si la encontramos, a ver si no existan antes, si me aparece una escopeta, un escalón, curro Jiménez, curro y nos echa. Bueno, pues hemos llegado finalmente, nos ha costado sudar un poquito, mira, nos han dejado el desayuno, tío, que de puta madre. Casi te han matado aquí, chaval. De aquí no te sacan, eh. Bueno, está destrozadillo, pero algo podremos sacar, al final entre todos. Así que nada, vamos a cenar algo y nos ponemos al río. Aquí están el rato de pieza, aquí me faltan las 600. Hola, chaval. ¿Cuál? No, vaya. Hostia, pero esa es cerrada, esa era el de climatizar, chaval, de esa de invierno. Hostia. ¿Qué es el de guapo, chaval? La tercera de macer. Todo lo que es. Señor, qué guapo, tío. En modo destroyer, on. Pues nada, aquí a darle la hiperfocal. A ver si sacamos algo esta noche. Ha concluido. ¿Está grabando? Sí. Apago. Dos. Un poquillo ahí. Ha concluido. Ha concluido. ¿Destroyer? Ha concluido la sesión. Buen trabajo, buen trabajo, muchachos. Buen trabajo, algo nos llevamos. Un poquito en el frío. Ha merecido una pena la experiencia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.